Estamos felices de que un año más podamos completar este proyecto que es institucional, que es el Día de la Tradición y que bueno, como siempre, ya desde el 2013 que venimos elegiendo la paisana, en donde se resalta todo lo que tiene que ver con las tradiciones y las culturas, la diversidad cultural argentina. Bueno, es una escuela que apunta mucho en cuanto a lo que son las artes, es importante seguir remarcando y mostrar el potencial que tiene cada uno de los chicos. Sí, sí, sobre todo, bueno, en todos los lenguajes y en especial en el que tenemos en la escuela que es el lenguaje audiovisual. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa para realizar todas estas actividades? Bueno, las iniciativas, esto fue, se remonta al año 2013, en donde eran pocos los chicos, era solo un curso y bueno, necesitábamos fortalecernos nosotros primero como equipo, como grupo dentro de la institución y empezamos a hacer estas lindas actividades que bueno, que fueron creciendo a medida de que pasaron los años, que transcurrieron todo este tiempo en donde hoy ya estamos más consolidados y bueno, lo estamos haciendo en una sola jornada, por eso ustedes verán cómo están los chicos moviéndose, ¿sí? Así que bueno. Bueno, profe, comentarnos también sobre a lo que se apunta el tema de concursos que están realizando en estos momentos. Sí, bueno, buenos días. En este colegio estamos realizando en estos momentos el concurso al mejor bollo, la mejor empanada, la mejor mesa. Vinieron los padres, los abuelos, caracterizados, porque queremos hacer la unión, la fusión de las diferentes etapas, los abuelos, que enseñaron a los padres y los padres ahora están reflejando toda la tradición que venimos haciendo. Como dijo Aladire, se hace mucho tiempo esto, así que bueno, cada año va naciendo, repuntando más. En estos momentos tenemos 23 candidatas. Es un colegio, o sea, no es muy grande, pero la cantidad de chicas que quieren participar es muy importante. Bueno, en cuanto a lo que son las mesas, ¿cuántas mesas hay que están participando en todo esto? Son nueve mesas. Cada mesa tiene diferentes bollos caseros y acá nuestros jurados van a debutar, van a decir cuál es el ganador y hay premio. Para cada mesa hay premio.